esta cara es de que me voy a las vegas hoy nos vamos a las vegas amo porque este viaje tipo literal surgió de la nada idea mía diciendo che, soy, que vamos a hacer? hagamos algo para año nuevo, literal, no quiero estar acá o vamos a un lugar nuevo, que se yo y no sé por qué, no sé por qué se me ocurrió las vegas, dije no, año nuevo olvídate, las vegas año nuevo va a ser una bomba, así que le dije empezamos a planear y nada, como que no encontrábamos literal vuelos baratos, estaban como bastante caros, y empezamos a decir bueno busquemos otra gente para ir tipo y que nos salga más barato, capaz que en auto empezamos a buscar y encontramos un grupo de chicas, que son todas argentinas que ya lo van a conocer, porque seguramente van a aparecer en todo el video y bueno estas chicas, ellas ya eran tres y les faltaban dos chicas porque iban a rentar un auto para manejar desde Colorado, porque era hecho todo el Colorado hasta Las Vegas que es un tramo bastante largo ese era el plan inicial cuestión de que nosotros habíamos quedado en un road trip dijimos bueno, listo nos prendemos bueno, no sé manejamos, nos tornamos a manejar lo que sea y todo ese tema ¿qué pasó? la semana pasada empezamos a averiguar no sé por qué razón como que nos empezamos a retractar de che, me parece que es mucho manejar porque son 11 horas manejando es mucho así que dijimos no che ¿por qué no fijamos vuelos? qué sé yo nos ponemos a ver vuelos y conseguimos vuelos río baratos para Las Vegas desde Colorado pagamos creo que 70 dólares únicamente ida y las vueltas estaban caros así que dijimos bueno, no ¿saben qué? la vuelta volvemos manejando así que nada la vuelta hemos rentado un carro iba así hemos rentado un auto para volver desde Las Vegas hasta Colorado que claramente no salía no está barato pero si lo dividimos entre las 5 sí es barato buenas calles ay, este bato mirole este gato mirole este pepe bueno, ¿no? bueno, claramente no quiere salir en el video una falta de amor tiene este gato literal cualquiera va a pensar que estamos re manija para irnos pero literal estamos así yo voy saludá manija manija pero bueno con una cervecita aquí como para entonar ¿vieron? yo no sé escuchar eso en la parte del idioma bueno una vez más ahí el pilo bueno una vez más en el aeropuerto ahora no tengo que chequear nada porque traje mi mochila no sé si la ven ahí que supuestamente es una mochila que me compré que es para viajar que es enorme es muy grande no le tengo que chequear ni nada así que y llevo un almohadón chicos estoy haciendo el tiktok del almohadón que pones ropa dentro del almohadón yo solamente espero que en seguridad no me digan nada bueno pegó usa mochila y llegamos por este costado boludo no 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 y yo el almohadón acá ustedes saben lo que tiene el almohadón ustedes saben esto no es coca papi no esto no es coca papi bueno chicos hay excelente noticias primero digan hola hola como que no hace foco porque están en el cozo cine ¿podrán enfocar? concha hermano bueno primero hay altas noticias pasamos tipo como si nada mi almohadón chicos este almohadón tiene cualquier cosa menos lo que tienen almohadón el truco del almohadón lo hacen y la mochila es todo lo que está bien tipo compré una mochila miren lo que es la mochila tiene 80.000 millones de bolsillos no se imaginan cuántos bolsillos tienen no no estoy chucha y me salió se la voy a dejar de todas formas acá para que la vean si la quieren comprar recomiendo dicen para viajar y no pagar carrión ni pagar maletas nada yo no pago nada chicos estoy llevando una cantidad de ropa que no se imaginan llegamos al aeropuerto de Las Vegas pero adivinen qué las valijas están demoradas a una hora a una hora y media y son no sé no sé pero hay gente ahí haciendo bardo tipo esto es nada van a ser las 2 de la mañana están por ser las 2 de la mañana en Las Vegas en las Vegas ay Dios miren los ojos muertas de hambre muertas de sueño yo no como desde el lunch o sea desde las 12 y media del mediodía no no soy una hija de puta boluda pero la verdad que me re olvidé de comer esto soy tipo es verdad no puedo creer no puedo creer literal estamos yo tengo unas barras si alguien quiere somos unos homeless boluda bueno buen día buen día buen día detalle bueno nos nos reportamos desde desde las las nadie 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 hablaba tipo nadie vino boluda estamos todas Remil Manija y ¿qué era son? las las 12 estoy parado el reloj boluda casi las 2 son las 3 de la tarde boluda ¿cómo es las 3 de la tarde? no las 3 de la tarde no las 3 de la tarde no se casi la hora ¡ay! ¡Pedazo de boludo! bueno son las casi las 2 de la tarde y estamos remanijas ahora nos estamos por ir a Magic Rocks Magic Monk bueno eso algo de Magic son unas piedras como de colores van a ver van a ver están muy buenas afuera hace frío pero estamos todas así como si fuera que estamos en verano 80 grados bueno llegamos no 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 muy lindo a ver muévanse muévanse mierda que opinan reino que opinan amo que hay un lugar que sea solamente para sacarse fotos es literal diseñado o sea diseñado literal para que vengan a sacar fotos nada más o sea solamente para eso a sacarse fotos se me empelan las rodillas se me empelan chiquisima ni siquiera estamos vestidas como muy toda parchada no 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 están dando todo acá o sea acá tenemos el de atrás de escena cuántas campeones tenés ahí boluda me encanta lo da todo dándole todo esa hola boluda mirá mirá nuestro siguiente destino yo me despeiné ¿dónde estábamos chicas? ¿cómo estamos? ¿cómo nos sentimos los pelos? ¿los pelos? ¿cómo? ¿con fashion? ¿pero con cura de frío? no 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 ustedes no saben lo que están las fotos cada gaga de envío esa foto se lo da todo no no los pelos estoy como regalos chicas no importa el destino con lo que estoy siempre estoy despeinada siempre o sea el destino no importa yo la esencia es la misma la esencia es la misma ella la verdad es que nos olvidamos de hacer el before party pero ya estamos yo te alzo amiga ahí arriba estamos por ir a ese bar que está ahí ya les voy a mostrar pero tipo vimos un ticto donde se puede comer pero ahora estamos caminando hace el mismo 10 minutos tampoco ah nosotros vamos a otro vale es un minuto para nuestro favor por favor modelame ahí veniste caminar y modelame ok ahora me partan vamos con floresta hay una bolita una bolita en pelota en pelota la bolita la bolita me voy a decir de acá para el vlog me falta vamos 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 esto dale bebé agarrame esto ché falta ya boluda para para que soy pésima la agarré mal va dale 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 todo bueno chicos ustedes ven mucho ustedes lo ven de acá pero no ven la que está cuidamos criatura pero bueno ustedes lo ven tipo durante la semana nos ven distinta pero ojo los fines de semana somos estos claro nos convertimos miren este lugar quienes van a comer ositos ositos en un martini nosotras muy bueno hola hola ¿vos podés creer donde estamos? zarpado zarpado y entramos gratis chicos se nos acercó un chico que era un patrocinador y me empezó a conversar y yo era tipo ¿qué onda? y me dijo ¿a dónde van? y le decimos estamos yendo a las listas foundation no sé qué y dice bueno yo tengo tipo yo soy uno de los patrocinadores y tengo para darles tragos gratis y nos dieron tipo literal tarjetitas para tragos gratis o sea ¿listo? ¿listo lo que están tomando las chicas? gratis gratis o sea y no y me mandó el contacto para mañana ir a más fiestas tipo para ponernos en la lista y darnos también drinks gratis que bello me duele me duele me duele murió ay que lindo que se vea atrás también de ustedes la montaña la montaña quiero ver las guerras muy malas noticias estábamos a dos minutos de llegar a donde estábamos yendo al antílope pinchamos ruedas pinchamos ruedas chicos y tipo estábamos arreglando estábamos sacando yo estaba haciendo el gato para arriba que se yo y vino una auto y se paró al costado para ayudarnos no pudo creer chicos ¿por qué? y tenemos una rueda de auxilio pero la rueda es muy chiquita y no dice que el chico nos dijo que no podemos ir ni a gancho a las vegas con eso así que la tenemos que llevar a arreglar a la rueda para poder volver a las vegas son cuatro horas o sea estamos a cuatro horas el hijo de las vegas que tiene seguro chicos yo no pude creer lo que está pasando mi río para nosotros encima nos dieron un gato de mierda estamos parados en el medio de la nada en el medio de la nada literal no, no pude creer no no pude creer bueno, a ver cuenten qué está pasando acá mirá estamos teniendo un diario de reverencia de mierda o sea tengamos primero 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 pinchamos primero rompimos la rueda no sabemos ni cómo mierda pasó quedamos ahí a dos minutos de llegar al antílope nada lo resolvimos todo bien y ahora no dejaron entrar alguna de nuestras amigas la pego a las puteadas hermoso sí 時間 no perdón patrón qué apuntampol dónde está un medio pú 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 ¿Cómo que se ve? Como que es parecido a Gran Cañón, ¿no? Porque supuestamente el Gran Cañón tiene como esa parte del laguito No sé si un lago, no sé qué Pero parece Sí, se parece un poquito ¿Qué es esto? ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! Me gusta mucho ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¡Muchas quejas! ¡Muchas quejas pero bueno! Es lindo, hermoso Primero la máscara no te dejan sacarte la de todo el tiempo Bueno, o sea, nos sacamos a escondidas Nadie sabe, pero obviamente nos hinchaban Espelotas cada rato de que no la pongamos Y había un estúpido atrás nuestro Que tenía otro grupo de personas Y no paraban de apurarnos, boluda En un momento nos enojamos y les dijo Mira, nosotros pagamos por esto O sea, pagamos 60 dólares Para esto Dejaron que nos damos nuestro tiempo y todo eso Pero no, no O sea, vale la pena todo, pero Es molesto, entiendo Si vienen en pandemia no es lo mismo Que si no, así que ojalá que cuando vengan acá No estén en pandemia Totalmente, porque fue un gol estar con la barro Con la máscara de mi agua Es que sí, vos le damos a ver las fotos O sea, es muy lindo todo Igual les voy a poner unas cuantas fotos acá para que vayan a verlas Buen día, buen día Bueno, hoy es año nuevo Esta noche, así que vinimos A recorrer todas las maravillas Estamos en Venecia Miren lo que es Estamos acá sacándonos fotos Hoy planeamos hacer recorrido de todas las maravillas Tipo el cartel de Las Vegas Venecia La Rueda París Y el día está hermoso O sea, no puedo creer el día Está soleado Estamos con la cambrita Yo estoy con esta, pero la verdad que me hace calor O sea, por rato me hace calor, me hace frío Las chicas están acá Andando los todos Bueno, saluden Ay, chicas, qué salida Qué salida No salude mejor No, no, no Amiga, decimos si necesitas ayuda, sí Te podemos ayudar No, 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 Dios, que bello, ay bueno el culo de esta, justo el antero y el culo de esta, buscándole ahí, buscá el ángulo. No, 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 la última vez sí. La última vez sí. Dale, Lele, que buscó aquí. Oh, no. Se diga, correte, va. Mirá, segurá. Ah, chica, está lloviendo. Ah, no, no, es el agua esta. ¡Es el agua, boludo! ¡Dale, va! ¡Acomodate! Chica, acá lo hago todo en serio. Dale, que se arranque. ¡Me estoy mojando, jura! Daniela, correte. ¡Ah! Miren ese hotelazo que estamos. Chicas, acá. Ustedes no ven este outfit, pero ustedes no saben lo odiosa que estamos. No pude ir tan raro. No, 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 acá, chicas, yo. Carísimas, boluda. Yo tengo sandalias, boluda. 80, o sea, 80 grados no. ¿Cuántos grados hacen? Dos grados hacen. Y yo estoy con sandalias, o sea. Miren ese cielo, cielo. Carísimas, chicas, carísimas. Sacate como 6 porque después lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Después necesitamos barrijos, boluda. Sacaste más, sacás más, boluda. Son gratis, boluda. Son gratis. Son gratis. ¡Tacabas todo! Son gratis, boluda. Argentina no lo entenderás, boluda. No, chicos. Miren esto, o sea. Fancy, fancy. Chicos, esto es otro level, ¿no? O sea, no, no. Busquen. Casi. Acabo de romper el mío. Muy bueno. ¿Ves por qué te dijiste? Muy bueno. No, se te agarró como 8 Ah, listo, es de una Mira esa pisa, boludo Esa pisa Mira esa pisa, boludo El baño que venimos Es tan fancy Que miren, o sea Los inodoros Ya tienen para que te sentes en este papel Me siento tipo No sé dónde, pero No sé chicos, pasamos acá gratis No sé si, pasamos acá Bueno, consejo de esto Hay una fila enorme Para sacar de fondo en el cartel Y la verdad que no vale la pena En esa fila, ¿o no? No, pero aparte Aparte, tipo, tenés que hacer toda la fila Te vas a sacar fotos de noche Ahí deberían acostar las fotos Aquí al costado Y se los juro que se ven igual Le voy a poner las fotos Igual Igualito, se les voy a poner las fotos acá Para que las vean Y al medio, como medio así como al atardecer Es como que le da toda la foto al tarde Eso te iba a decir La hora está divina Son las... No te puede hacer en la cara ni nada ¿Qué hora son? ¿Cuatro? ¿Cuatro de la tarde? Sí Y se ven como, miren Como que atrás Cuatro y veinte Viene el sol de acá Hay que venir tipo tres Claro, tres y media Tres y media, cuatro Perfecto Están en el aeropuerto al lado No sé si lo ven No están en el aeropuerto Pero no, no vengan a hacer todo eso Es que le enorme Es muy larga Ni pedo Vengan al costado Y les juro que las fotos salen divinas Y vosotros salen las fotos igual lindas Y no sale nadie atrás ni nada No sale nadie atrás Obviamente Te tenés que meter rápido Y aprovechar esos momentos Donde la gente no se está sacando fotos Para sacarte Y que no haya nada detrás Pero se ve perfecto O sea, me parece al pedo Esa Todo gratis Todo gratis Estamos carísima ¡Wooow! ¡Sin Dios! ¡Wooow! 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 No, 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 chicos. Ustedes no lo saben. Ayer salimos a ver a DJ, DJ Snake. Está una bomba. ¡Wooow! 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 Bueno, lo fuimos a ver ayer. Gratis también por los promotores y todo eso. Pasamos, logramos pasar gratis. Nos dieron una pulsera que la sigo teniendo obvio porque... Porque, chicos, sigo teniendo el maquillaje también. Volvimos como a las 3 de la mañana. Y... Y teníamos que salir del hotel a las 7, así que dormí 3 horas. Hago gratis hasta las 1 de la mañana. Entonces, yo me acercaba a la barra y decía, dame el 2, 2 vodka. Dame 3 vodka. O sea, podrías pedir lo que quieras. No puedo creer que el viaje se haya terminado. Primero, no tengo ganas de volver. Segundo, no supero Las Vegas. Creo que Las Vegas es uno de mis top favoritos de lugares si querés venir de joda. Fui a Nueva York. Fui a Florida. A Las Vegas. Y les juro que en los 3... Ah, este también es de los 3. De los 3, Las Vegas es el mejor. Tipo, es inexplicable. Las luces en todos lados. Yo quedo como tonta mirando todas las cosas, todas las luces, todo el tiempo. Creo que es algo que tienen que hacer sí o sí. Obviamente tienen que tener más de 21 años para poder hacer todo y disfrutarlo. Pero no, chicos. O sea, fue lo mejor este viaje. Obviamente preparadas para vivirlo al máximo. Porque es como Bariloche más o menos. Que estás todos los días despiertas, todos los días haciendo cosas. Y... Decí hola. Decí hola. Decí hola. Hola, nos valemos un peso hoy. Hoy es domingo. Y mi host ma me mandó un mensaje de que no quiere que trabaje mañana, lunes. Porque... Por el tema del COVID. Para que yo me cuide. Para que me dijo que me aísle. Que vaya directamente a mi pieza cuando llegue. Y me encierre. Y que... Chicos, estoy muy mal. No importa. Acá se lo da todo. Quiere que me aísle. Eh... Así empieza. Y el martes, recién trabajaré en la tarde. Le dije que puedo trabajar con máscara el martes. Porque recién consiguieron el miércoles en... Eh... Apóimen. O sea... Tiempo para que me haga la... El hisopado. Así que me hisoparé recién el miércoles. Para saber si es negativo o positivo. Eh... Así que mañana no trabajo. Hoy tampoco... Hoy es domingo. Así que llegamos temprano a Denver. Llegamos como a las 2 de la tarde. Así que tengo todo el día para descansar. Mañana no trabajo. Y el martes tampoco trabajo a la mañana. Recién trabajaré a la tarde. Eh... Así que nada. Tengo vacaciones todavía. Por así decir. Y espero que estés de... Negativo. Literal.